¡Guau! Enid compró un auto nuevo. ¡Se ve genial! Y aquí está Wednesday, en su auto nuevo. Oye, ¿tienes un auto como el mío? Claro que no. Tú compraste uno como el mío. Chicas, no peleemos. Sus autos se ven súper. ¿Para qué adivinar quién lo compró primero? Oh, supongo que aquí es donde comenzará el desafío. Mi paquete arcoiris ya ha llegado. ¿Qué estás tramando? ¿Eso es una decoración para el auto? Así es. Voy a tener un auto de unicornio arcoiris. Para hacer esto, solo necesito colgar una alfombra suave de arcoiris. Es importante tapizar todo el auto. No quiero que nuestros autos sean iguales. Y no puedo olvidar el arcoiris en las llantas. Y quede un unicornio sin un cuerno. ¡Tarán! ¡Guau, Enid! ¡Ese auto se ve tan mágico y asombroso! Wednesday, ¿qué te parece? Yo ni siquiera comentaré esta locura de arcoiris. Pero tengo una idea. También decoraré mi auto, pero a mi estilo. Solo queda pedir todo lo necesario y listo. ¡Guau! ¡El mensajero ya llegó! ¡Oh, qué rápido! ¿Segura que está bien? ¡Se ve pálido! Gracias, Quentin. Él trabaja para el Conde Drácula. ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! Spray negro. Una buena opción para pintar mi auto de forma rápida. Y quitaré ese color blanco, que lo hacía ver muy horrible. ¿Y listo? Por supuesto, ahora necesito unos accesorios. Quiero un auto vampiro. Así que, Quentin fue mi inspiración. No olvidemos lo más importante. Dientes y colmillos. Mi auto se ve tan aterrador que es impresionante. ¡Qué hermosa soy! ¡Ay! ¡Qué es tanta oscuridad! El auto de Wednesday tiene un nuevo estilo. Wednesday, Enid. Sus autos se ven geniales. No hay necesidad de pelear. Enid, ¿has pedido algo para el auto otra vez? Es una pequeña cosa. Un par de juguetes para el interior del auto. Porque adentro estaba un poco aburrido. Voy a poner estas alfombras de arcoíris en los asientos. ¡Ay, mamá! ¡Qué suaves y brillantes son! No me puedo olvidar de los asientos traseros. Porque tengo muchos amigos. Generalmente se sientan atrás. Creo que esto les encantará. Y la cubierta del volante. Suave, como todo en mi auto. No tenía muchas alfombras antes, así que un par de fundas no estarán de más. Mi hague favorito es Wats. Ningún viaje sin él. Y no me olvidaré de mis otros juguetes. Mi unicornio, mi arcoíris. Queda muy poco y mi auto estará completamente listo. ¡Vaya, Nid! El interior de tu auto se ve genial. Incluso con la luz rosa. Por supuesto que no dejaré esto así. También haré el interior. Pero mucho mejor. Acabo de recordar que tenía una alfombra negra para mis asientos. Vamos a poner unas cuantas más atrás. Mi hague-hague favorito. Recientemente se quemó y ennegreció. No nos olvidemos de la cubierta del volante. Ya que imagino que conduciendo por las carreteras con mis manos, este volante blando quedará muy bien. Pegaré un par de murciélagos y telarañas. Y colgaré a mi amigo favorito. Su nombre es Jack. Jack es gracioso. Unas cuantas cosas extras. La araña. Un cráneo que fue regalo de mis padres. ¿Qué podría ser mejor? Tengo la piel de gallina. Este interior es genial. Y ese es otro amigo tuyo. Sí, él es Bob. Hace tiempo se fue. ¡Qué clase de horror es ese! Wednesday, tu auto te representa completamente. Te presento a mi amigo. ¡Wednesday, estás loca! Mejor me esconderé de ese monstruo. Wednesday, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás arreglando algo? Rápido, Cosa. Pásame la llave. No seas perezoso. Gracias. Vale, Wednesday, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes decirnos? Creo que no lo sabremos. ¡Enid! ¡Hola! ¿Cómo estás? Wednesday está haciendo algo, pero aún no sabemos qué. Sí, ahora les voy a contar todo. Pero, Cosa, pásame otra llave. Oye, ¿dónde está la cosa? Te encontraré perezoso. Eres malo para trabajar, ¿no? Ofreces ayuda y luego huyes. ¿Dónde estás, canalla? Ni siquiera voy a juzgar. Solo estoy un poco enojada. Sal de ahí. No estás en ninguna parte. Te fuiste al infierno. Cosa, te encontraré y te enviaré a casa de tus padres para un trabajo educativo. ¿Oh? ¿Y esto de quién es? ¿Qué hace esta fila en medio de la calle? Hmm, qué extraño. ¿Qué hay detrás? Enid, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, Wednesday. La Cosa y yo abrimos un salón de belleza en el maletero. ¿Qué te parece? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Cosa, estás despedido. Hace mucho que no hago jardinería en el maletero. Creo que es hora de hacerlo mientras tengo tiempo libre. ¡Mmm, mis rosas huelen tan bien! Mi madre estaría encantada. Ya casi acabo. Creo que solo falta consentir a mi conejo favorito. ¡Winsey! ¿Qué estás haciendo aquí? Tu conejo es demasiado blanco. Es como la nieve. Vamos a ver qué tengo yo en el maletero. ¡Qué horror! ¡Claro, hurra! Una fiesta en tu maletero. ¿Qué tienes? Alto, tienes que taparte los ojos. Sin problemas. Tengo una bufanda de arcoíris para estas ocasiones. ¡Me encantan las sorpresas! ¡Ay, Enid! No te va a gustar esta sorpresa. Todo parece muy aterrador y asqueroso. ¡Ay! Lo olvidé. Es el baúl de Wednesday. Así que esto era lo que tenía que pasar. Enid, aguanta. Esto va a ser aterrador. Espero que si las serpientes no, de pronto las ratas sí te gusten. ¡Guau! ¿Qué es esto? Algo muy suave. ¡Interesante! Wednesday, me encantan las sorpresas así. Así que no me digas nada. Ya tengo algo suave y pequeñito. ¿Es un peluche? Espera, ¿qué tenemos aquí? Es algo viscoso. Podría pensar que es una serpiente, pero... ¿Cómo va a ser una serpiente? ¡Tengo miedo a las serpientes! Wednesday, creo que eso fue demasiado. A mí me parece que fue divertido. ¡Hurra! ¡Wednesday tocará su violonchelo ahora! Hace tiempo que quería escucharla. ¿Qué tipo de horror es ese? ¡Apágalo ya, Enid! Solo ella puede escuchar esa música de tortura. Ni siquiera le gusta mi peor enemigo. Qué bueno que tengo unos nuevos altavoces en mi maletero. Vamos a mostrarle lo que es la música, Bob. ¡Oh, y tenemos una batalla de música! ¡Qué bien! ¿Cómo responderá Enid ahora? ¿Qué es eso? ¡Gritan los gatos debajo de la ventana! Oye, Wednesday, tú y tu violonchelo. ¡Asustaste a mis amigas! ¿Qué es eso? ¿Cosa? ¿Eres tú el que está haciendo esta música? Yo te enseñé sinfonías góticas y clásicas. Suena muy bien para mí. ¡Quiero bailar de inmediato! No, Enid. Aunque confieso que tiene un poco de sabor esta melodía. Vale la pena que empiezo a bailar. ¡Chicas, qué genial! Al fin tienen algo en común. La música une a todos. ¡Rosa, eres un excelente DJ! ¡Sigue con todo! A ver esto juntos. ¡Qué bonitos pasteles! Estoy lista para elegir la decoración para el mío. ¡Vaya, gusanos de gomita! ¡Me encantan! ¡Son geniales! ¡Mira cuántos hay! Ahora es tu turno de girar la rueda, Mila. Temo que voy a conseguir algo menos sabroso. ¡Lo sabía! ¡Gusanos de verdad! ¡Qué asquerosos! ¡Uf! ¡Qué miedosos! ¡No puedo poner eso en mi pastel! Quieras o no, tienes que ponerlo. Cerraré los ojos para no verlo. ¡Oh, mamá! ¡Se mueven! ¡Son tan horribles! ¿Y por qué tan pocos? Tienes que ponerlos todos. No pensé que fueras tan cruel, Kate. Pensé que eras mi amiga. Sí, no es el mejor espectáculo, pero no es mi culpa. Esas son las reglas. ¡No quiero comerlo! ¡Los gusanos se moverán! Definitivamente no sobreviviré a esto. ¡Asqueroso! ¡Necesito urgente poner el pastel sin decoración en mi boca! ¡Estoy llena de gusanos! ¡Creo que hay algo en mi cara! ¡No solo eso! ¡Son gusanos otra vez! ¡Estoy harta de ellos! ¡Incluso se arrastran por mi pelo! ¡¿Cuándo terminará esto?! ¡Puedes tener cuidado! Un gusano acaba de volar justo bajo mi nariz. Es bueno que hayas comido todo. Solo quedan mis gusanos de gomita. No se puede pensar en una mejor decoración. Estoy segura de que no solo decorarán mi pastel, sino que también lo harán mucho más sabroso. ¡Mira qué lindo! Ya quiero probar esto. ¡Se ve realmente increíble! ¡No tienes idea de lo delicioso que es! ¡Estoy lista para comer este pastel entero a la vez! ¡No hay mejor combinación! ¿Podrías invitarme un poco? ¡Me das al menos una pieza! ¡Qué tonterías dices! ¡No esperes eso! No esperaba otra respuesta. Así que te voy a enseñar, amiga. ¿Es un ataque? ¡Puedo defender mi pastel! ¡Veamos quién es más fuerte! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete tú! ¡Yo sé atacar! ¡Qué golpe! ¡Eres muy buena! Por el pastel estoy lista para hacer cualquier cosa. ¡Perdí! ¡No puedo probar el pastel! ¡Lo recordaré más adelante! ¡Tengo un plan! ¿Qué haces, Mila? ¡Déjame ir! ¡Ahora todo el pastel es tuyo! ¡Muy bien! ¡Qué sucia estás! ¡Estoy lista para girar la rueda de nuevo! ¡Voy a salir volando! ¡Qué viento! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Son chiles! ¡Por fin tienes algo asqueroso y no dulce! ¡A ver cómo te las arreglas! ¡Estoy segura de que esta vez la suerte estará de mi lado! ¡Y tengo ojitos de gomita! ¡No es justo! ¿Por qué no? ¡Todo es justo! ¡Así decidió el destino! ¡Mírenlo bien que se ven en mi pastel! ¡Oh Dios mío! ¡Es la mejor combinación de sabores! ¡La recordaré para siempre! ¡Quiero probarlo también! ¡Por supuesto! ¡Tú no me compartiste! ¡Yo tampoco! ¡Loca! ¡Casi me haces daño! ¡Pero ahora definitivamente no vas a tentar contra mi pastel! ¿Y por qué necesito tenedor? ¡Comeré con mis manos! ¡Así sabe mejor! ¡Y además puedo meter mucho más en mi boca a la vez! ¡Me imagino lo delicioso que es! ¡No es un pastel, sino un sueño! ¡Tienes razón! ¡Pero tiene un inconveniente! ¡Se acaba demasiado rápido! ¡Me queda solo el último! ¡Y lo trataré de atrapar con la boca! ¡Oh fallé! ¡Eso salió mal! ¡Un verdadero regalo del destino! ¡Alcancé a comer uno! ¡Ahora come tu pastel de chiles! ¡Gracias por recordármelo! Bueno, empezaré con la decoración. ¡Por cierto, resulta bastante linda! ¡Mira qué bien combinan los colores! ¡Ahora vamos a ver que también sabe tu pastel! ¿Será posible prescindir de esto? ¡Parece que no voy a ir a ninguna parte! ¡Tendré que intentarlo! ¡Ya me siento nerviosa! ¡No me gusta el chile! ¡Porque tampoco! ¡Toma varios pedazos a la vez! ¡Ya verás! ¡Nada bueno saldrá de esto! ¡No te hagas daño! ¡Pero come hasta el final! ¡Listo! ¡Todo! ¿Estás feliz ahora? ¡Oh no! ¡Parece que el fuego va a comenzar! ¡Estoy artiendo! ¡Parece que me excedí! ¡No debí obligarla a comer todo esto! ¡Espera Kate! ¡Te voy a regar! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Es mi turno de girar la rueda primero! ¡Oh no! ¡Cactus! ¡Vaya! ¡Pero es espinoso! ¿Cómo voy a comerlo? Segundo, en mi opinión hay un error. ¡La rueda se detuvo en papas fritas! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Solo quería reír! ¡Así es! ¡No me engañes! ¡Ahora yo giraré la rueda! ¡Mi intuición me dice que tendrá algo delicioso! ¡Sí, es chicle! ¡Mi instinto no me decepcionó! ¡Wow! ¡Son muchas variedades! ¿Podrías darme al menos uno de ellos? ¡Claro que no! ¡Quiero probarlas todas! ¡Además quiero combinar los colores! ¡Será muy hermoso y brillante! ¡Qué rico huele! ¡Apenas me contengo el no morderlos! ¡Resulta muy lindo! ¡Me encantaría tener un pastel así! ¡No es necesario usar todos los chicles para la decoración! ¡Uno se puede comer así! ¡Tienes razón! ¡Mira, hice un corazón! ¡Vaya, muy lindo! ¡Creo que completará perfectamente toda la composición! ¡Eres genial, una gran decoradora! ¡Gracias! ¡Finalmente llegó el momento más importante! ¡Puedo probar lo que obtuve! ¡Sin duda se ve muy delicioso! ¡Así es, tienes razón al 100! ¡No me detendré hasta que lo coma todo! ¡Kate, pero te estás ensuciando! ¿Dónde están tus modales? ¡Admítelo! ¡Sólo me envidias! ¡Olvidé por completo que puedo además inflar burbujas de goma de mascar! ¡Vale la pena detenerse! ¡Esa burbuja me asusta! ¡Es muy grande! ¡Vale! ¡Pondré fin a esto! ¡Lo siento! ¡¿Qué has hecho, Mila?! ¡Por tu culpa estoy llena de chicles! ¡Es indignante! ¡Pero es tu culpa! ¡Te dije que pararas! ¡Qué cactus espinoso! ¡No puedo comerlo! ¿Piensan algo? ¡Son tus problemas! ¡Tengo una idea! Voy a tratar de hacerla realidad. Me temo que estas tijeras no van a funcionar. Necesito algo más pequeño. Estas también son muy grandes. Ahora sí, es hora de cortarle el pelo a mi cactus. Esas espinas claramente no le quedan bien. ¡Sí, tu plan parece brillante! ¡Gracias! Espero poder comer mi pastel de cactus ahora y no lastimarme. ¿Pero por qué tardas tanto? ¡Me estoy quedando dormida! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¡Me dolió! Más bien decora tu pastel y cómetelo. Ya sé. Necesito frotar mi cactus con un rallador. Entonces, lo usaré para la decoración. Será mucho más conveniente. ¡Mira qué capa tan fina! Lo hice muy bien. Me alegro por ti. Es hora de saber cómo sabe. El cactus es un poco amargo. Pero en general no está tan mal. ¡Eso es genial! ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Qué helado tan delicioso! Yo también lo quiero. ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! Oye, ¿estás congelado o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¡Oh, helado para mí! ¡Genial! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa. Les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. Tenemos que abrir estas cartas. Oh, ni siquiera la voy a probar. ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo la miré. Quería comerla. Soy la más hurtuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? Claro, adelante. Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? No me dejaste nada. No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vamos! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! Es como si un perro me hubiera lamido la boca. Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. Oh, no. Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! No. Es una lástima. ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! Sé cómo ayudarte. Tengo un par de curitas aquí. ¡Justo lo que necesitas ahora! ¡Gracias, Jack! ¡Eres un verdadero caballero! Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No le tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. ¿Yo? Porque yo no. Tú. No tú. Vamos, pelean como niños. Es tuyo. No tuyo. ¡Suficiente! Voy a resolver su problema rápido. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! Vas tú, Jack. ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! Vamos, solo era una broma. De hecho, mi lengua no era de verdad. Es una broma tonta. Tienes que lamerlo de verdad. Está bien, está bien. Lo probaré. Aunque, ¿para qué arriesgarme? Tengo una mejor idea. Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así definitivamente no tendrá espinas. Y ten cuidado la próxima vez. Lo siento. Bueno, ahora sí puedo lamerlo. Con seguridad. Y tú puedes morderlo. Dámelo, lo probaré. Es asqueroso. ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? No fui yo. ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. Hay que ver. Ok. Oh, eso es lo que temía. Es un pescado apestoso. ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas. Oh, no. Tengo que lamerlo. Bien. No haré nada. Suerte para mí. ¡Auch! Eso dolió. Bueno, no importa. Yo tendré que morderlo. No, no estoy de acuerdo. Tienes que hacerlo. Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. Vamos ya. Te voy a ayudar. Mucho mejor. Asqueroso. ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar. Aquí. Come tu pescado. ¿Qué hiciste? No estaba preparada. Voy a vomitar. ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. Aún queda la mitad del pescado. Déjame en paz. ¡Oh, eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Bien, abrimos. ¡Vaya! ¡Qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! No tan rápido. Primero las tarjetas. Sí, aquí están. Abrimos. ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! Voy a comer. A mí no me tocó nada. ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque pueda probarlo igual. Está delicioso. Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. ¡Oye, más despacio! ¡Déjame un poco! ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! Tienes que compartir. Oye, ¿qué haces? ¡Oh, tengo pastel en la nariz! ¡Genial! ¡Tenías razón, es increíble! Oye, Samantha, ¿puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Ahora estoy cubierta de pastel! ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera, no! ¡Ay, ¿qué haces? Yo creo que es delicioso y divertido. Me pregunto qué hay dentro. ¡Oh, no! Parece que esto no sabrá delicioso. ¡Es terrible! Veamos nuestras tarjetas. ¡Oh, no! ¡Tendré que morderlo! ¡Bien! ¡No me tocó nada! Entonces yo tendré que lamerlo. Bueno, no es tan difícil. Sí me tapo la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú. ¡No! ¡No puedo comerlo! ¡Es desagradable! Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Asqueroso! Finalmente, aire fresco. ¡Ni lo digas! ¡No! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! ¡No me caigo! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Sí! ¡Ahora queda abrir las cartas! ¿Qué tengo yo? ¡Oh, ni siquiera puedo comer! ¡Yo podré masticarla! ¡Genial! ¡Lamer! ¡La goma de mascar no se lame! ¡Se mastica! ¡Tú vas primero! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Espero que esté muy sabroso! ¿Para qué perder el tiempo cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! ¡Se guay! ¡Definitivamente sabrá mejor así! ¡Oye! ¡La vas a arruinar todo! ¡Dámelo! ¡Ahora está toda babiada! ¡Pero fue delicioso para mí! ¡No me la comeré! ¡Es asquerosa! ¡Oye! ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¡Terrible!